A Ana Karen, está en lo correcto. Atacan cuatro en territorio de León, defienden cinco, pero a ver agarren a Ovalle, Ovalle, diagonal, Stephanie, remate, gol. Gol de Tigres, Stephanie Mayor lo firmó, 3 a 0, gana Tigres. El gol que cambia el juego, otra vez Ovalle, taladrando por el lado izquierdo, llevándola hasta el fondo, sacando una diagonal hermosa que recibe Stephanie Mayor. La pone cortita al pie, pie derecho, la manda con un zapatazo a dormir, 3 a 0, marcador y el grande está preocupado, gol por la salud. Gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros. Fundación Televisa y TUDN, 3 a 0, ganan las Amazonas. Es un jugadón, primero la tiene Stephanie Mayor, va de frente, lo decíamos, absolutamente vertical, estamos viendo a Tigres con toques de primera. Y le da el pase justamente a Ovalle y no le detiene la carrera para nada. Ovalle acarrea un poquito el balón y luego alza la cara.